¿Qué nos dan los cerdos? Yo, la tarea. Xe, espera que... Kevinlandia, me das territorio, porfa. No te daré territorio. Bad, ¿qué pasó? ¿Por qué soy Kevinlandia? Un momento, si soy Dragonballlandia significa que... Si yo, seré el imperio Dragon Balls. En serio todo era un sueño. No sé qué soñaste, pero sin... Nerf en a Dragonballlandia. Spa. Spa. Guetti. Guetti. Espagueti. Tallarines. Me cago en tu puta ma. ¿Qué haces amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Kevinlandia, ¿me puedes enseñar a hablar chino? Por supuesto que sí. Espera, tú no eres Dragonballlandia. Es mentira, soy yo. A ver qué pruebas tienes. Dragonballlandia puede hablar chino, así que quedas detenido, pero veamos quién eres en realidad. Espera, no. México. Así es fui yo. Acompáñame a la comisaría. El tribunal sancionó a México una sanción de 12 años de prisión. Eh, ¿dónde estoy? Hola, Dragonballlandia. ¿Quién eres? Ja 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 ja, yo soy... Kevinlandia. ¿Por qué me haces esto? Al parecer en tu última aparición eras México, pero no, esta vez vas a dejar de aparecer en mi canal. Posiblemente aparecerás brevemente o en otro lugar. Pero quiero seguir apareciendo. Muy tarde despídete de este universo, te vas a ir al cielo con los demás personajes muertos. Espera, ¿cómo que con los demás? Tú eres un monstruo. Yo no soy un monstruo, díselo al creador del canal. Ahora despídete. No. 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 Gracias.